Crisis en el Partido Liberal 18 congresistas se rebelaron contra Gaviria. La reforma a la salud no solo desató una crisis en el gabinete ministerial del gobierno Petro, también desató una crisis en el Partido Liberal, cuya unidad está amenazada por cuenta de 18 congresistas de esa colectividad que le enviaron una carta al máximo líder, el expresidente César Gaviria, para criticarlo por exigirles no votar a favor de dicha reforma, su pena recibir sanciones desde la bancada. Destacar que el expresidente Gaviria emitió un comunicado para su bancada el día de ayer, en el que le recordó a sus congresistas que la decisión del Partido Liberal es votar no a la reforma a la salud, y le solicitó respetar dicha decisión, advirtiendo que, quien no acate las directrices puede ser sometido a sanciones. Talas conductas pueden ser entendidas como cohecho, con la aplicación de sanciones conforme a los fallos que ha aplicado la Corte Suprema en el pasado reciente, advirtió Gaviria Trujillo. La carta enviada este miércoles por los congresistas fue interpretada como una rebelión, en la que el 78% del Partido Liberal, 18 de 23, le reprocharon a Gaviria las palabras que consideraron como amenazas. Desacuerdos internos generarían la crisis en el Partido Liberal. El grupo de liberales mencionados expresaron que se sienten molestos e indignados, y solicitaron una reunión extraordinaria para redefinir los temas de la bancada. Recibimos con molestia e indignación la declaración que usted hizo el día de ayer, no solo por el contenido, sino por las improcedentes y antidemocráticas decisiones que se anuncian en la misma. Los tuvieron en la misiva. De acuerdo con estos 18 congresistas, en ningún momento se tomó la decisión, ni se acordó que debían votar en algún sentido específico, y alegaron que por esta razón no creen que estén violando ningún estatuto del Partido Liberal. No se decidió ni acordó que los congresistas votaran de una u otra manera, y por eso estábamos convencidos de no ir en contravía de los estatutos del Partido Liberal, y o ley de bancadas, al consultar el sentido del voto con nuestra conciencia y convicciones, argumentaron los congresistas liberales. Para expertos, esta situación genera una crisis en el Partido Liberal sin precedentes en la historia reciente de Colombia, ya que estaría demostrando una fractura que podría existir no solo en esa colectividad, sino en todas las colectividades representadas en el Congreso de la República.